Barcelona se convierte durante cuatro días en la capital mundial de la moda nupcial, con la celebración de la XX edición de la Bridal Week, y que cuenta como cada año con la presencia de las firmas más prestigiosas a nivel nacional e internacional. La diseñadora Rosa Clara ha sido la encargada de abrir el certamen con una puesta en escena excepcional, donde ha combinado el blanco y el negro como guiño a las novias de los años 40. Sutiles encajes, lazos de terciopelo y complementos en negro han sido también protagonistas en su desfile. Una de las grandes novedades son los corsés aplicados de la alta costura a la novia, y que se mezclan con aires de los años 20 en líneas y bordados. El color estrella de la novia, el blanco con todos sus matices, sigue siendo el protagonista en cuanto a tonalidades. La verdad es que me han gustado, te diría que casi todos, y eso es muy difícil en un desfile, que te gusten casi todos. Pero quizás la originalidad del blanco y negro, dos vestidos, tanto en blanco como en negro, que te demuestran que puede ser muy bonito ya sea en blanco o en negro. Los corsés y luego como bufado con volantes. Y también la pedrería, había muchos encajes, bastante brillante, un rollo un poco chanel. Los complementos negros. No todos, todos son mágicos, igual y para novias más tradicionales o más convencionales, otras más arriesgadas, el uso del negro, los lazos. El desfile ha contado también con la presencia de la actriz inglesa Misha Barton, conocida por su papel en la serie The Aussie. Según los responsables del salón, el sector de la moda nucial se ha sobrepuesto a la crisis y se esperan más visitantes que en la pasada edición. No afecta porque los deberes se hicieron, el sector hizo los deberes hace mucho tiempo, en internacionalidad, en deslocalización, en adaptación de producto, precio, calidad, entonces eso nos hace muy competitivos. Para los próximos días hay programados desfiles de diseñadores consolidados de la talla de Jesús del Pozo, Victorio Luchino o Pepe Botella.